Ya el proceso interno de cambio democrático empieza a definirse las posiciones importantes secretaria de la juventud, secretaria de la mujer y también los convencionales. Esto al final es un termómetro político para seguirse pulseo de quien de verdad tiene la fuerza dentro de este partido cambio democrático. Dile la bienvenida a Ana Isabel Rosas, secretaria de la mujer. Ya fue proclamada usted, ¿no? Ante todo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Icar. Buenos días. Sí, agradecerle a las miles de mujeres del partido cambio democrático que nos acompañaron el pasado domingo en esta elección en donde salí reelecta secretaria de la mujer. Ya fui proclamada el pasado jueves y bueno, a partir del viernes arrancamos con esta agenda porque esta semana nuestro partido se prepara para abrir el espacio para la postulación de elecciones primarias y ya hay muchas mujeres con interés de presentar sus candidaturas. A ver, esto era importantísimo porque al interno del partido era un termómetro político. Claro que sí. Posiciones importantes y los convencionales son más de 1900 convencionales, ¿no? Es así, es así. ¿Cuánto ya ha sido ya...? A nivel nacional, felicitar a todos los convencionales, hombres y mujeres que han salido electos, preparándonos precisamente para esa renovación del partido. Ha sido una afluencia importante del 35% de nuestra membresía se presentó y bueno, ya estos convencionales fueron también proclamados el mismo día de la elección el pasado domingo. Estamos esperando que salgan publicados en el boletín electoral y que se concluya entonces con el trámite para que queden en firme estas escogencias. Bueno, el segundo asalto, por así decir, las primarias del partido. Estamos ya esta semana muy contentos. Rómulo Ruck se prepara para presentar su postulación como candidato a presidente de la República. A ver, hay mucha fuerza y pulseo político al interno y se vale de todo políticamente hablando dentro de recursos incluso tanto de estatales como también de afuera. ¿Cómo hizo usted tomando en consideración que la señora Nadine González es alcaldesa en Darién, muy poco conocida, pero siempre se le vinculaba a la señora Yanivel, de la facción de la señora Yanivel, diputada también? Yo lo he dicho de manera muy clara y tengo las pruebas. A nivel nacional se dio una injerencia no solamente de la diputada de Capira, del expresidente, de la chequera de gobierno. Esta fue una contienda muy desigual. Sin embargo, la supimos ganar con altura, con votos, con ese recorrido nacional, casa a casa, puerta a puerta, que nos permitió salir reelecta. Definitivamente es una derrota para estos 15 diputados, es una derrota para la injerencia de un expresidente que es actualmente presidente del partido RM y es una derrota para la clase clientelista que quiere seguir ejecutando ese tipo de política dentro de los partidos políticos. ¿Va a seguir el exmandatario revolviendo esa olla desde afuera, la olla de cambio? Yo siento que ya le sacó la tabla, ya manifestaron en uno de sus medios de comunicación que está viendo que son zombies políticos y car. Mira, nosotros le ganamos contundentemente y casos concretos. A la diputada de San Miguelito, Dalia Bernal, le ganó la fórmula de Rómulo Rux. A la diputada Génesis Arjona en el 8.5 le ganamos también. A la diputada Fátima Grazal en Santiago le ganamos también. Y yo me pregunto, ¿por qué si ellos estaban tan seguros del triunfo no se postuló una de estas diputadas contra mí, ante la Secretaría de la Mujer? Porque sabían desde inicio que no tenían los votos y trataron de manipular a través de los fondos del Estado, de los apoyos en las juntas comunales, de la compra de votos, esta elección del pasado domingo y no lo lograron. Entonces, esta ha sido una gran derrota para esa clase política que dentro del cambio democrático lo que queremos es depurarlos. Lo que nosotros queremos es apostar al nuevo liderazgo, a la renovación, a la gente que quiera hacer las cosas bien. Voy a este tema porque es prácticamente como una purga en el sentido de que la Junta Directiva aprobó un tema, lo ratificó el Comité Político del Partido. O sea, no van a postular a 14 miembros actuales diputados. Bueno, nuestro presidente del partido ha manifestado que no tiene sentido presentar en una contienda, en un partido de fútbol, como lo manifestó él, a alguien que no está dispuesto a ponerse la camisa del equipo. Ellos ya han manifestado que van a apoyar a otro candidato de otro partido. Entonces, no tiene sentido. Hay mucha gente dentro de nuestro colectivo que tiene el interés de trabajar por avanzar como país, de presentar una propuesta en donde todos somos importantes. Y eso quedó demostrado con esta elección, en donde yo salí electa secretaria de la mujer, acompañada de la alcaldesa de Girondá y Rosalía Ellis, una mujer de la comarca, dando muestra de que somos un partido incluyente. A ver, ¿cómo se mueve el tablero político en el sentido de que vienen ahora las primarias? Es otro termómetro político también para el partido del interno. Y el señor Rómulo Ruck está dispuesto a correr como candidato presidencial. ¿Quién se le enfrenta a él? Bueno, ya lo ha anunciado y la parte contraria, la facción de la diputada de Capira, lo que ha estado buscando es inclusive obstaculizar que se dé este proceso de primarias. Y es ahí donde yo siento que no es real esa aspiración que ella tiene de competir con Rómulo Ruck en las primarias. ¿Va a competir la señora Yanine? Ella lo ha manifestado, pero vamos a ver si se concreta. Hay mucho en riesgo, Icar, y definitivamente más que presentarse como una propuesta que busca construir. Ellos han buscado dividir, fragmentar y destruir el partido Cambio Democrático. Vamos por cálculo, porque en política es cálculo. Si la señora Yanivel se enfrenta al señor Rómulo y en un escenario hipotético el señor Rómulo gana, ella queda fuera del proceso. Es así, no solamente pierde las elecciones primarias, sino que no tendría oportunidad de correr a ningún otro cargo. No se puede postular. Así lo establece el código electoral y ya nosotros le ganamos a la diputada de Capira. Ya lo demostramos, tanto en la Secretaría de la Mujer como en la Secretaría de la Juventud. Porque realmente el triunfo del actual Secretario de la Juventud se da producto de que se diluyen los votos, porque 6.000 votos de nuestra facción se fueron a la Casilla 1 impulsado por el voto en plancha. La gran mayoría de nuestros convencionales estaban en la Casilla 1. Yo estaba en la Casilla 1. La gran mayoría de las juntas directivas de corregimiento estaban en la Casilla 1. Y eso llevó a que hubiera una confusión dentro de los votos para la Secretaría de la Juventud. 14 diputados no serán postulados por cambio democrático. Ya lo aprobó la Junta Directiva del Partido y lo aprobó también el Comité Político. Así que ellos tendrán que ver bajo qué tolda política se van a postular. Pero políticamente esto no debilita al partido porque siempre dicen nosotros tenemos el músculo, tenemos el control, tenemos la... Quedó demostrado en las pasadas elecciones, Icar, si te lo estoy diciendo, que derrotamos a muchos de esos diputados en su propio terreno. Gente que tenía la voluntad de hacer una buena campaña, de hacer una buena política, demostró que tienen más peso político-electoral que estos mismos 15 diputados. Vamos al terreno fuera ya del Partido Cambio Democrático. Aquí, semanas atrás, se sentó el señor Lombana y dijo, con partidos tradicionales yo no voy a entablar conversaciones para una gran alianza. Después escuché que él manifestó que habría posibilidad de conversar con Rómulo, de mantener el liderazgo como lo hemos estado haciendo dentro del partido. Yo sí pienso que es importante que aquí todos entendamos que es importante sentarnos a conversar en aras del futuro de nuestro país, de lo que representan estas elecciones del 2024. No es solamente elegir un nuevo presidente, es entender que hay que adesentar la clase política. Y eso es lo que nuestra facción, el grupo que acompaña a Rómulo Ruz, hemos demostrado, queremos hacer y hemos hecho dentro del Partido Cambio Democrático. Ahora, ¿Cambio Democrático se reitera de que ellos quieren formar parte de esa gran coalición opositora? Sí, es así. Nosotros lo hemos manifestado. Nosotros hemos, inclusive, tenido conversaciones con representantes de otros partidos políticos, con el panameñismo, por ejemplo, con el Partido País. Pero siempre en aras de aterrizar en un proyecto país incluyente, donde inclusive los que no forman parte de los partidos políticos también tengan un espacio y una posición de contribuir, Icaro. Ahora, diputada Ana Gisela, la pregunta es, ¿quién en la cabeza? Porque estamos viendo, esta semana, el Partido Popular dio corte y ciesala al presidente Torrijo. Y ese es prácticamente su buque insignia, el PP, para también empezar este proceso. Pero si todo el mundo se sienta a conversar, pero nadie se quiere bajar, entonces, ¿cómo van a hacer? Se está esperando, y siento yo que es parte del panorama que se está viendo, se está esperando cómo avanza el tema de las elecciones primarias. Debemos entender que primero deben cumplirse las elecciones primarias de todos los partidos, para entonces concretar en septiembre, más o menos, este tema de las posibles alianzas. De ahí la importancia de que nosotros sigamos trabajando en el fortalecimiento de nuestro Partido Cambio Democrático. Y reitero, felicitar y motivar a todas estas mujeres que ya esta semana están recogiendo sus formularios y están preparándose para postularse como candidatas en estas elecciones. ¿Cuál es la fecha de ustedes, las primarias diputadas? Estamos manejando el 9 de julio como la fecha en que se van a celebrar. Tanto las primarias para presidente de la República, para diputados, alcaldías y representaciones. Hay figuras fuertes. Está el señor Lumbana, está el señor Blanton, está el señor Rómulo, está ahora dentro de esta huella política está el expresidente Martín Torrijos. O sea, todos tienen una realidad política. Son, por decir así, una realidad política este país. Y me imagino que tienen sus seguidores. ¿Cómo está viendo el partido, en el caso suyo, moverse ese tablero? Bueno, Cambio Democrático ha demostrado mantenerse como el partido más importante de oposición hasta la fecha. Hemos dado una lucha interna importante, como bien mencionas, en esa purga, en esa depuración, de mantenernos con los líderes que quieren hacer las cosas bien. Y los resultados del pasado domingo lo demostraron. Invitar a todos esos convencionales que salieron electos a que formen parte de este proyecto país. Un proyecto que mira hacia el futuro. Un proyecto que quiere que Panamá avance y se desarrolle. Y a partir de ahí, entonces, Icar, sentarnos a conversar con otros partidos políticos. Pero primero, tenemos que trabajar en ese fortalecimiento de nuestro partido. Hacer la invitación para unirnos todos y presentarnos como una oferta electoral importante. Hay una realidad política que no se puede soslayar. Hay una realidad política que se llama Ricardo Martinelli. Él va a seguir en la palestra política hasta, bueno, hasta que las normativas o la justicia panameña los pueda establecer. ¿Cómo van a hacer con esta figura? Bueno, ya quedó demostrado la primera derrota para él el pasado domingo. Él tenía mucho interés en que la facción de la diputada de Capira saliera victoriosa y la derrotamos en todos los escenarios. Porque cuando, reitero, cuando haces el análisis político, ellos perdieron en cada uno de los escenarios. Y los convencionales también han manifestado su mayor respaldo hacia la facción de Rómulo Rux. Por eso es que estamos dispuestos y contentos de que se abra este proceso de elecciones primarias para también derrotarla en estas elecciones primarias en donde Rómulo Rux va a salir adelante como la propuesta electoral de cambio democrático. Bueno, 9 de julio, ¿pendiente entonces la fecha tentativa o es oficial ya para las primarias? Es una fecha que ya fue aprobada en el calendario de nuestras elecciones y esperamos que así se mantenga. La facción contraria quiere dilatar, ojo, Icar. Es importante mandar ese mensaje de que como miembros del partido estemos vigilantes. ¿Y por qué dilatar? Porque no quieren ir a las primarias, porque el interés de ellos es mantener la zozobra, el ambiente de disputa, de fraccionamiento. No hay un interés de construir. Muy distinto a lo que nuestra facción, la de hombres y mujeres, la de la juventud que quiere trabajar por este país desde cambio democrático, quiere. Nosotros queremos elecciones porque sabemos ganar a las buenas. Bueno, Ana Isabel Rosas, secretaria de la Mujer de Cambio Democrático, actual diputada de la República. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.